Mamamasa, como hace años, siempre trabajamos cruzando con instituciones educativas. En esta oportunidad, el 28 de mayo es el Día de los Jardines de Infantes y había una inquietud de presentar, si bien una obra, también alguna jornada destinada a docentes de nivel inicial. Es así que Silvia Sánchez, del Jardín 901, me convoca, armamos un proyecto, se eleva a inspección y, bueno, concretamos en una jornada intensiva que será el día 10 de junio a la mañana, de 9 a 12 un teórico y después de 13 a 17 un práctico. En el teórico es interesante porque vamos a abarcar, todos los integrantes de Mamamasa van a tener una oportunidad de ser oradores en ciertas disciplinas, en ciertas áreas, desde la historia del títere a técnicas, a manipulación, al origen del títere en lo antiguo y en lo moderno y también testimonios de referentes de la disciplina como Rafael Curzi, Viviana Rogozinski, Ariadna Bufano y Bruno Giannatelli, que es profesor en la Escuela Ariel Bufano del San Martín y además titiritero del San Martín. Estos testimonios van a sumarle como una mirada diferente porque si bien el títere, todos sabemos que es recreativo para las infancias, hoy es un estudio, hay una preparación, que además de lo artístico está lo pedagógico y lo académico, porque, bueno, la Escuela Ariel Bufano del San Martín es una escuela con carga universitaria. Y por la tarde vamos a hacer un práctico donde todos los docentes van a tener un kit de construcción y van a construir distintos tipos de técnicas de títeres, desde un dedo hasta un títere de mesa, desde un autómata hasta una plantilla para sombras. La idea es que abrirles un abanico de posibilidades, que ellos puedan bajarla al aula. Viviana Rogonzisky en esta oportunidad es maestra de nivel inicial y titritera, entonces ella va a hablar un poco de los fracasos y de los triunfos de hacer títeres dentro de un aula, que es otro ámbito diferente al del teatro, por ejemplo. En principio, la idea es siempre llegar a maestras de nivel inicial o primario o secundario, por una cuestión de que el títere es un recurso pedagógico interesante, no solo desde lo artístico, sino de lo expresivo. El niño o el adolescente que construye un títere y se pone en situación creativa, puede expresar una infinidad de cosas, además de trabajar en una obra específica. Si bien nosotros lo apuntamos a maestras de nivel inicial, estudiantes de literatura, de maestras inicial, de educación física, también puede ser un público curioso interesado en conocer este arte milenario del Teatro de Títeres. Tiene un costo de 2.500 pesos porque se entregan materiales y teoría, es una jornada doble intensiva, se va a realizar la parte teórica en el Cine Jardín, ubicado en la calle Urquiza, del Jardín 901, y la parte práctica en el Zoom del Jardín del 901. Más a más esta propuesta hace como un intercambio, el domingo ofrecemos una función de títeres gratuita para todos los alumnos del Jardín 901, que también si alguien del público quiere ir, está invitado, que también se va a desarrollar en la sala del Cine Jardín de la calle Urquiza.